Varios pasajeros son requeridos en el aeropuerto de Madrid-Barajas para pasar su equipaje por el escáner del control fiscal. Pasé por aquí sin trabable. ¿De dónde viene? Salta, pues. Mientras el pasajero coloca la pesada maleta delicadamente en la cinta, el agente ya parece tener claro cuál es el siguiente paso. Estamos viendo el equipaje de un pasajero que viene de Santa Cruz de Bolivia y bueno, lo primero que observamos es que tiene una cantidad alta de botes pequeños, de cristal. Pues vamos a abrir. Deduzco que se dedique a usted al culturismo, ¿no? Culturista y... ¿Te gusta algún producto relacionado con el culturismo o con el gimnasio? Nada. Vaya abriendo si está llamable el equipaje. A pesar de que el pasajero niega llevar ningún tipo de sustancia o producto farmacológico, el guardia está decidido a abrir sus maletas. ¿Se dedica profesionalmente al culturismo o no? No, soy culturista de materno. He sido campeón de España 2012, subcampeón de España 2013 de culturismo. ¿Los medicamentos que trae aquí? ¿Te puede explicar de qué son? Azulina, esto es al estómago. Y para otro tipo de órganos. Esto ya sepa que puede ser, ¿no? Camagra, ¿no? Sí, claro. Esto lo vamos a mirar, a ver. ¿Solo otra de estas? Solo eso, solo eso. No, si es que de hecho eso me lo llevé aquí. El agente continúa bregando con más pastillas. Parece que esto no ha hecho más que empezar. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es terolona? Sí, sí. ¿Y qué tipo de medicamento, de sustancia es? Para cuando uno está en el proceso de quema de grasa. Y son para su uso, entiendo. Para mi osoja, para mi osoja. Oxxandrolona, ¿y esto? ¿Esto es el oxandrolona? Esto es un producto más que todo de competición, es bueno. Esto es lo único que hace, es ayudarte a no perder la masa muscular y ayudarte a definir la grasa. Siga la grasa. Vale. Vamos a seguir. ¿Esto es? Tremborax. Desconozco un poco... Eso, son puntillas. Bueno, este tipo de sustancia. ¿Esto es inyectable también? Inyectable para proteger el hilo. Para estar a la altura tiene que estar... Con problemas médicos más control. Ya te digo. Sobre todo para cuidar el fuego. No le falta de nada. ¿Esto tipo de sustancias entiendo que son ilegales? Aquí son ilegales. Depende de cuáles, claro. Habrá algunas que sí, otras que no, ¿no? Sí, sí. La mayoría de estos son cosas de farmacia, no este. Pero aquí lo que pasa es que si necesito conseguir algo, necesito una receta. ¿Estos son bikinis que se utilizan para...? Esto va ahí haciendo su... ¿Esto es suyo? En los seminarios míos, sí. Casi a primera vista parece ropa de mujer. Discúlpeme que le... Los tangas no son ilegales. Recoja la ropa, si es trabable, y deje lo que son los medicamentos todos juntos aquí. Creo que lo va a tener que valorar la inspectora de aduana, ¿de acuerdo? Todavía queda más equipaje que comprobar. Bueno, tenemos más medicamentos aquí. Bueno, el señor lo ha comprado allí y allí son legales. O sea, no pasa que aquí está entrando en una aduana española. Que es el problema. ¿Tienen más, no? ¿Tienen más en estas maletas? No, no, solo tengo ya... Sí. Es glucosamina. ¿Glutamina? Glutamina. Es que tú le pate. ¿Alto es glucosamina? Glucosamina. Póngalo, si es trabable. Le ha tomado muchísimo beso usted, ¿no? El saldenofilia. Sí, yo también, depende del hombre más fuerte, esto que tiene de camiones. ¿El máximo peso que ha cogido usted en pecho? En pecho, 180 kilos. Madre mía. Sí. Bueno, usted no se enfade, ¿eh? No, no. Porque la gente ya sabe que lo que viene no le va a gustar al culturista. Debe ser claro. La inspectora de aduana tiene que valorar lo que trae. Depende de ella el que el producto se quede aquí, la haga para impuestos o lo que sea, ¿vale? Le corresponde a la agencia tributaria identificar y valorar todo este cargamento. ¿Llevas estroides? Sí. Sí, porque como te veo, algo te pinta. Veo el que son. Ya, pero... En la mesa hay un auténtico muestrario de productos farmacológicos, medicamentos, sustancias anabolizantes. Se supone que para su uso no lleva mucha cantidad, pero claro, generalmente aquí no es legal. El aspecto fiscal es lo de menos, pero cualquier tipo de medicamento, si esto está asimilado a medicamentos o cosméticos, llevan un control sanitario. Son tres o cuatro botes que me traigo, no los traigo yo para vender, no soy partícipe de que la gente use este tipo de cosas. Lo uso yo en mi persona porque es mi pasión, porque es mi vida. Se le ha dejado llevar los medicamentos que realmente él compró ya en España, antes de irse a su país, y que son de uso personal. Lo demandarán al PIF y allí, bueno, es inspección de farmacia, decidirá si puede retirarlo o no. Lo que pasa es que yo venía con una mentalidad para competir y, bueno, me desprograma totalmente, me desprograma. Como le digo, aquí hay mercado negro de las cosas que vienen aquí, yo no me arriesgo a usar nada. Coloca el riesgo, prefiere tomarlo aquí. El culturista debe abandonar por fuerza el aeropuerto sin sus anabolizantes. Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. El quinto de Europa en volumen de carga aérea, número de operaciones y tráfico de pasajeros. Más de 50 millones al año. Entre todos ellos, cada día tratan de pasar desapercibidos todo tipo de delincuentes. Perfecto, señor. El trabajo de las autoridades es descubrirlos, en ocasiones, haciéndose pasar por simples turistas. Buenas, compañero. Vienen estas dos pasajeras por aquí. Por la conducta pensamos que pudieran traer algo, ¿vale? Para que las pares tú y lo compres. De acuerdo. Este trabajo en colaboración con la sección fiscal del aeropuerto es vital para impedir que mercancía ilegal o de contrabando cruce nuestras fronteras. Pase por aquí, está enoable. Vamos a pasar a aduana. Ponga el equipaje tumbado todo sobre la cinta, ¿vale? Las sospechas sobre estas dos jóvenes procedentes de Jordania se confirman, primero, por el excesivo peso de las maletas que portan. Ya nada más que al coger la primera mochila se nota que lo que lleva pesa muchísimo. Y segundo, por la imagen que el escáner arroja del contenido de las mismas. Son, al parecer, familiares, no me equivoco, hermanas. Y por la densidad de la imagen y demás, traen la misma mercancía en todas o casi todas las maletas. La comida, si es granulada o es en paquete, también se suele ver así. Lo que pasa es que la densidad en este caso es mucho más oscura. Y también podría tratarse cualquier tipo de sustancia de estupefaciente, claramente. Hay que cerciorarse y quitarse la duda siempre abriendo. Open your luggage on the table. Madre mía. Madre mía. Hay mucha cantidad, ¿eh? Venga, vale, me ha hecho una mano porque no pueden ni ellas. Madre mía. Saben que las han pillado. Lo que ocurra a partir de ahora solo depende de ellas. Y sobre todo de lo que contengan estas maletas. Las chicas argumentan una razón de peso para traer semejante cargamento. En teoría dice que en Francia no hay tabaco, no hay shisa y por eso lo llevan hasta allí. Tienen conocimiento de que todo lo que traen es shisa, aunque creen que pueden traerlo. No saben por qué, por qué no pueden llevarlo. Ahora se le explicará. Porque la franquicia establece un máximo de 250 gramos sin declarar de este tipo de tabaco. Un límite que estas jóvenes han superado con creces. Porque según ellas mismas reconocen, todas las maletas contienen exactamente lo mismo. Las de las dos. Tres cada una, cuatro maletas. Al cálculo así, unos 30 kilos por cada maleta. Pueden llegar a ser hasta 120 kilos de shisa por cada pasajera. Entre las dos, 240 kilos de shisa. Una barbaridad, vamos. Normal, que se haya acabado en Francia. La van a reponer ellas en un viaje. Se valorará la mercancía, la valorará la inspectora de aduanas. La inspectora de aduanas comienza el recuento de todos los paquetes de tabaco. Mientras la Guardia Civil, pasaportes en mano, comprueba la identidad de sus propietarias. Aunque resulta que no tienen antecedentes y es la primera vez que son descubiertas intentando pasar mercancía de contrabando, no van a salir impunes. Se va a entrar por una sanción de contrabando, por la cantidad notoria que trae. Trae muchísima cantidad. Se le retirará la mercancía, no se puede dejar franquicia ni nada. Lo valorará ahora la lista de aduanas, la inspectora, pero podría hasta llegar a ser de delito, por la cantidad tan grande que trae. El tabaco es devuelto a sus maletas para que, junto a ellas, todo sea depositado en la aduana en espera de ser destruido. Las pasajeras pueden continuar su viaje, pero antes se les hará entrega de cierta documentación. En la acta de contrabando pone la valoración aproximada de la mercancía. En este caso sería en torno a unos 6.500 euros. Tanto una como otra. Al superar los 6.000 euros cada una, se trata de dos infracciones graves a la ley de contrabando, cuya sanción oscilará entre un 300 y un 450% del valor de la mercancía incautada. Pesa muchísimo, aunque no se aprecie. Es decir, entre 19 y 29.000 euros. Me localizas al pasajero y me lo llevas para el puesto, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Ahora. La Guardia Civil ha sacado del avión en que ya había embarcado al propietario de la mochila sospechosa. Este es su equipaje, ¿no? Vale, pues vamos a abrirlo ahora. Inmediatamente aparecen los botes que llamaron la atención de la gente en el escáner móvil. Bueno, en principio, pues hay un olor muy intenso. Esto en teoría es agua de colonia, pero el olor es mucho más fuerte, desde luego. Unos botes que podrían formar parte de una estrategia muy estudiada para intentar pasar otro tipo de mercancía. Lo que hacen en muchas ocasiones es impregnar con pimienta, con colonias, con perfumes fuertes, para, digamos, desvirtuar el olor a la sustancia estupefaciente en sí. ¿Esto es colonia? ¿Perfume? Sí. Sí, perfume. Pero no todos son perfumes. ¿Y esto? No, color. Color para el pelo. No tiene precinto, lleva un peso anormal a lo que es este tipo de botes. Pesa más de un kilo seguro. Y el olor es muy intenso. Y el líquido, como se puede ver, es muy viscoso. Vamos a proceder a hacer una prueba. Una prueba química determinará la verdadera naturaleza de la sustancia. Como se puede observar, da positivo al MA-MP y al MD-MA, metanfetamina. Y éstasis. Se trata de dos sustancias ilegales, incluidas en el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. A partir de este momento queda detenido un delito contra la salud pública. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!